Mario Boré Cantimbla, el patrullero 777. Aquí en 90-21-01, 90-21-01, el 777. Me hace favor de un redobre así como fanfarría, una llamada de atención, como diciendo aquí está el patrullero 777. El patrullero 777, acompáñelo en su ruta cuando esté de servicio. Usted vivirá junto con él las más divertidas y emocionantes experiencias. Que siempre andamos en el peligro y que uno nunca sabe a qué horas le va. El patrullero 777, maladín de las causas justas. Yo lo poco que tengo es mío. En cambio usted tiene el cuerpo lleno de silicones, señorita quedada. ¿Silicones? ¡La su abuela! Siempre acude en ayuda de las damas. Policías, acompáñen estas damas. El patrullero 777, cumplido guardián del orden, siempre vigila. No lo pierda de vista, se va a divertir en grande. Si es que a esta porquería se le puede llamar marido. Conózcalo tal como es. Y ahora, ¿este quién es? Ah, el patrullero 777. ¿Acaso lleva una vida doble? Ah, caray, esto no es posible. ¿Llevará el 777 una vida triple? Nada de eso. Cuando el patrullero 777, arriesgando su vida, entra en acción, siempre usa la mejor de sus estrategias. Dúrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. ¡Ay, lástima que estoy de servicio! El patrullero 777. Un gran reparto estelar para una gran película. La película que usted verá más de una vez. Mario Moreno Cantinflas. Como el patrullero 777. El patrullero 777. Una superproducción en Panavisión de Rioma Films, Sociedad Anónima. Distribuida por Columbia Pichus. ¡Azones, jefe! Próximo estreno.